A la introducción que hacen Juan Pablo y Horacio en el libro, una dice, identificar actores económicos exceso jurídico implica una concepción del Estado y la relación entre lo público y lo privado en periodos dictatoriales. Esto sin lugar a dudas es más factible, es más imposible por mayores, mejores circunstancias hoy que en otro momento porque hemos recorrido mucho más camino. Y por el otro lado, hemos avanzado en este proceso de manera de poder entender un montón de otras cosas, que por ahí en el momento de los primeros juicios era demasiado pronto y no estábamos quizás demasiado preparados todavía socialmente para entender o para asimilar este tipo de cuestiones. Decían los autores en esta introducción, la falta de consideración de los factores económicos que contribuyeron a mantener una dictadura crea un peligro cierto de ceguera histórica que pueda resultar en una amnesia que comprometa la promesa de Nunca Más. Esto es cierto porque el Nunca Más, más allá de que lo hemos dicho muchas veces, tiene que ver fundamentalmente con esto. Porque socialmente, todos, individual y socialmente, nos hemos hecho cargo y es mucho más fácil hacernos cargo de desidentificarnos del asesino de mano propia, del torturador de propia mano. Es mucho más complicado, es mucho más duro, es mucho más profundamente incómodo hacernos cargo de las responsabilidades civiles. Porque nos interpela mucho más directamente, porque somos más parecidos, porque nos resulta más difícil esa desidentificación. Entonces, este es el camino que me parece que tenemos que recorrer, es el camino que propone el libro, es el camino que propone la comisión y bueno, es el camino en el que estamos. Muchas gracias.